Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? ¡Sagreos! ¡A un nuevo vídeo! Estamos en Slug It Out Y el día de hoy vamos a... Primero de todo, otro sneak peek ¡Otro sneak peek! ¡Apa! Exacto, como lo ven en la miniatura Ha llegado la Navidad a Slug It Out Aunque bueno, igual si están en el... ¡Joder, voy a abrir los cofres! Deben chance, ya regreso Ahí estaría Se han abierto Y la Slug que voy a decir Que va a salir en la próxima actualización del día de hoy Es... ¡Tatatatán! ¡Exacto! ¡Firenzar! ¡Firenzar es la segunda Slug que voy a revelar Sobre la actualización! En los que no vieron el vídeo del día de ayer El día de ayer, por cierto Por cierto, antes de pasarle tantas cosas ¡Chavos! En el mes de noviembre, el 81.4 De las personas que vieron mis vídeos no se suscribieron El 81.4 Que éramos el 80.9 Gente, éramos el 80.9 Y ahora es el 81 Que subió esta cosa Amigos, así no puede ser Por favor Si son nuevos en el canal Les gustan los vídeos Y los ven, por favor Échenme la mano y suscríbanse Por favor Pero por cierto, se me olvidó esto Lo tengo que decir al inicio Chavos, en cuanto suba este vídeo Estoy en vivo y en directo Por mi canal De YouTube Splash Cubi Vamos a estar armando cubitos Como ven, tengo ya cubos aquí Para armar y así Todo el show Vamos a estar armando cubos Y ya que estamos en esta cámara En el vídeo pasado Tremendo En el vídeo pasado Llegamos a los 2000 likes En menos de 24 hours Eso quiere decir que hay un bot scene Vamos a hacerle ¿Sí está grabando? Sí está grabando El un bot scene a este slug La neta, no sé cómo se llame Le vamos a decir la doble Porque se hace doble, ¿no? Cuando huele y... Sí, no, la neta No me acuerdo cómo se llame No me acuerdo cómo se llame Este slug Así que le vamos a poner la doble Está mamalona, ¿sabes? A ver, voy a subir una foto a Instagram hoy Eh, vamos a subir esta foto Esta es lo casi Eh, voy a tomar un screenshot Y ya está guapa foto de Instagram Ahí estaría Porque, porque no subo fotos Y aprovechando eso del Instagram Síganme en Instagram Porque Voy a subir una foto Todo guapa Somos más de 1100 seguidores Actualmente en Instagram Por favor, si no me sigues en Instagram Me apoyarás un chingo Si es que lo haces Así que bueno Entonces, como digo Va a salir Eh, el día de ayer Anuncié que iba a salir Nerva heladora La Nerva heladora Y, eh, hoy Hoy Vamos, hoy toca Hoy toca hacer el spoiler De otra Slug Como digo El día de hoy Es Firenze Eh, voy a descargar la imagen Para mostrarlas Para mostrárselas Eh, de mi chance A ver, vamos a La pongo y regresamos Vale La Slug Eh, ay cabrón Que no se ve Ah cabrón Si es enorme Gente Eh, vale Aquí está el diseño En PNG Que me mandaron A mi los desarrolladores Así que Así como ustedes ven O sea, tan grande No, porque tan grande Igual y no cabe En la pantalla O sea, es que mira La estoy haciendo Re pequeña Porque, wey Porque salió tan grande Gente O sea, salió enorme Así es como se va a ver Firenzear En el juego Está, está Bastante, bastante bien La verdad Se ve bastante, bastante chida Eh, ahora Les voy a mostrar Una foto De como se va a ver Transformada Simplemente La pongo Y volvemos Y básicamente Así es como se va a ver Eh, así Wey Se agarra Tu, 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 tu Así es como se va a ver Firenzear Así, vamos, wey Neta Hasta, hasta pasaría En plan Así, ¿sabes? Así Sí, sí, cuela ¿Sabes? Sí, cuela Tu, 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 tu A ver Alguien que me diga Así Es que Piches efectos especiales Que me pongo Tu, 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 tu Bueno, igual Creo que sea un poquito Más chiquita Un poquito En plan así No, neta Si la pones ahí Nah, sí, sí Sí se ve que es como Una imagen sobrepuesta, ¿no? Sí, básicamente Nomás porque no se mueve Pero, a ver Creo que sería un poquito Más chiquita Wey Ah, sí, te lo juro Si la, si la pongo así Ni, ni, ni Ni se, ni se nota A ver, voy a mover esto Un poquito Ah, no Es más fácil Que también se mueve Se mueve acá Eh, Firenzear 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 A ver, por favor Compórtate No, un poquito Un poquito más chiquita No, a ver Si la pongo acá Es como Más creíble No, es como que Sería mejor en las orillas Pa, pa mi cuela ¿Sabes? Pa mi cuela Ya dejo de hacer el tonto Y, eh, eh Es que joder Bueno, dejo de hacer el tonto Pero les recuerdo Que si, eh Si quieren apoyar el canal De una forma acá Todavía más directa Pueden unirse Al botoncito de miembros A partir de nueve pesos Y todo eso En las últimas 24 horas Se unió una persona A nivel cobre Así que al final del video Le voy a mandar Un saludo Toflamato Guapo Así que bueno Para, eh Conmemorar Eh Esta 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 Eh Cosa que dije De la actualización Y todo eso Eh El día de ayer Dije que iba a salir Narveladora En la próxima actualización Así que primero de todo Vamos a quitar las pelotas Eso Eso primero Narveladora Se puede más A ver Es azul Así que voy a poner A ver El elemental de hielo No lo quiero Es que no quiero ir tan chetado El día de hoy No me apetece ir tan chetado Así que vamos a poner A A esta A esta es Slug A Prusklawert Eh De versión normalita No versión megafórmica Eh Que otra es Slug Puede pasar como Como finanzar Pues obviamente Nuestra amiga de Burpi O llamaradas Si es que Aquí Flaringo Flaringo Espérate que no te veo Que no No a ti no A la flaringo A la flaringueta Eh A la llamaradas A la bengala Nuestra bonita Es Slug Bengala También a una Infurnus Infurnus Quita Que no me jana Güey neta las pelotas Cada día Ja 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 Ay Cada día Eh Me la paso mejor Con las pelotas Y vamos a agregar A Frostpunk Eh Ya la nerfearon Ya no quita Los nueve mil De vida Que quitaba antes Pero bueno A ver Igual Está bien Ochocientos Está Está bien Está bien Está bien Eh Vamos a Warglass Arsenal Vamos a ganar Y no sé si ya lo dije Creo que si lo dije Pero bueno Canal Splash Cubby Por favor Suscribanse Chavos Eh Vamos a hacer hoy Un director Ahí Para el que gusta pasarse Vamos a estar armando El cubo de Rubik 7x7 Vamos a practicar Hoy una categoría grande Más o menos 6 minutos Por cada resolución De cubo Que es lo que me toma a mi Porque soy un poquito malo Para cubos grandes Pero si alguno gusta pasarse Van a tener el link En el primer comentario Se los agradecen y chingos Si es que se pasan Y Y quiero hacer una pregunta Para todos ustedes Eh Ya se vieron el video pasado Ya vieron Como van a funcionar En las elementales Porque Las No Perdón Perdón Las fusiones Como digo Para Para que las fusiones funcionen Tienen que estar los fusiones A nivel 20 Así que Poquitos días Antes de que salga la actualización Yo voy a subir un video Mejorando todas 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 Absolutamente Todas las fusiones Nuevas a nivel Bueno no nuevas Absolutamente cualquier Que tenga a nivel 20 Porque a nivel 20 Van a funcionar Las fusiones Y es que hombre Tenemos que llegar Y probarlas Todas Sabes Tenemos que decir Esa fusión Esta poca madre Eh Yo la verdad Me sigo preguntando Como Como le van a hacer Para 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 las fusiones malas O no va a haber fusiones malas A ver Me gustaría que hubiera fusiones malas Pero tiene la punta De que no va a haber fusiones malas Así que O sea No fusiones de slugs malvadas Sino fusiones de O sea Que Las fusiones que no pueden funcionar Básicamente Como A copico Cumberbic Que dejó a las slugs Sin poder Y únicamente las malvadas Estaban chetadísimas Oye No coges wifi Voy a ver Yo el anuncio A veces Son 30 segundos Bueno Son 5 Si fue el de 20 Si lo veía Ahorita si me sale el de 20 Si voy a verme el anuncio Para Para tener Si mitas Hombre Porque es que ya Está próxima Del este video Donde tengo que Hacer el abriendo 50 cofres Y es que yo me estoy haciendo Bien wey Y nomás no he conseguido Las que más Hombre Me he estado haciendo Un re wey Y no No he conseguido No he conseguido Las que más Ya 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 Yo creo que Es que eso digo Sabes De que ahora si Ya me voy a poner A conseguirla Si nomás No me pongo A conseguirla Pero Si Ahora si Le voy a echar Bastantes ganas Y me voy a poner A conseguirlas Muy Muy Serios Porque también Me encantaría Hacer funciones Con elementales No sé Cómo voy a Es que No sé Cómo voy a Funcionar Yo estoy Muy Muy nervioso Por la próxima Actualización En verdad Estoy esperando Demasiado De ella Vengo con el hype Bastante alto Y Y es que no sé ¿Te imaginas Hacer una fusión De elementales? No sé A ver Ya vi que Pues se pueden hacer Fusiones de megamorf Y eso ya lo sé Se pueden hacer Fusiones de Deslux megamorf No importa si están En megamorf o no Se van a poder hacer Fusiones Pero con las elementales ¿Qué onda? Se van a poder hacer Fusiones de elementales ¿Te imaginas Hacer una fusión De las Nah bro Va a ser una locura De por sí Ya están chetadísimas Y ahora Joder Ahora Ahora bastante 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 No vas a ver Ahora va a estar Bastante más heavy El asunto Pero Buah Ridículamente Más heavy A ver A ver Oye Tú que Que voy casi Perdiendo Bueno Cual casi Amigos Si vas perdiendo No puedo dejar Que se me golpea Lo lamento Lo lamento ¿Qué pedo? Me acabo de dar cuenta Que desaparecieron Güey Que están desapareciendo Fichas de mi tablero Con razón Y yo ¿De qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no? Porque no tengo apenas Fichas de mi tablero Nah hombre Pues así normal Que pierda ¿Sabes? Normal que pierda Si me están haciendo Magia negra Pa perder O sea Con magia negra Cualquiera pierde O sea Pues si No chinguen No chinguen O sea Me están haciendo Magia negra Pa perder Gente Así Así no se puede Así no se puede Hombre Vengan Uno por uno Uno por uno Y sin magia Así Unos madras Que nos aventamos Con estas Y nos vamos a traer Un slug Así Este es el hueón Que me está haciendo La magia negra Este Este de aquí Es el hueón Que me está haciendo La magia negra Es que tú Mírale la cara A ver No se ve Porque no enfoca Es que no me enfoca ¿Verdad? Bueno no voy a enfocar Pero tú 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 Imagínate la cara De esta No se ve muy bien Pero se alcanza A apreciar la cara Se le ve cara De que hace Brujería negra Y yo acá Bien de Eh Qué pedo gente Cómo andan Bien tranquilo Y este viene Y me hace Brujería negra Mira Así uno por uno Y pa Le metemos Un guamazo Y luego Con esto en el suelo Lo pateamos entre todos Porque van a llegar Mi compa El Antonio El compa El Pepe Ese es el Pepe Y acá La 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 buena Del 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 Verdoso Y entre todos Nos vamos a hacer así Tu 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 Tapatadas Ya Entonces vamos a ponernos A abrir estos cofres Pero hombre No No hagan magia negra Chingado Por cierto Ya se me acabaron las slugs Ya no voy a poder hacer un bot Si este video llega A las dos mil likes En menos de 24 Ya no tengo slugs Luego Me ni compré Algunas más Pero de momento Pues no hay Así que Ya aunque el video Llegue a las A las A los dos mil likes A menos de 24 No va a haber Lo siento No va a haber Porque se me acabó Se me acabó el dinero Se me acabaron las slugs Y se me acabó todo Ni modo Ni modo A ver Igual estuvimos Casi dos meses Sabes Dos meses Para poder abrir Las Pico Slugs Que eran La verdad no me acuerdo Quiero comprarme un paquete más Voy a comprarme un paquete más Porque me faltan Me faltan Creo que no tengo a ver Creo que no tengo a ver O sea la verpi O sea la verpi es como de Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y con qué derecho vienes tú a decirme Que tienes slugs Si no tienes a la burpi? O sea amigo Que la burpi es la protagonista ¿Cómo vas a venir con tantas slugs Pero no con la burpi? ¿Cómo? A ver La llamarada se adelantó Bueno todas se me adelantaron La verpi no sé por qué iba tan Tan con flojera La verdad O sea iba megaformica No sé por qué iba tan despacio Si te soy honesto Pero bueno No tenía ganas de correr Al parecer Slug tenía ganas De tomárselo con calma De ir acá bien Bien fresquito No quería llegar su lado A golpear al Al broody este Al broody Y pues si se lo estaba tomando Bastante con calma Cosa que no No lo apruebo El splash no lo aprueba Gente El splash no lo aprueba Debió haber ido A tope de Pahue Hacia en Shinga En Madriza Y preparado Para los guamazos Como si Así es como debía haber ido Pero pues no No se fue así Así que No le doy mi Mi like Y aprobado Uy papá Se va con daño crítico Así que Lo siento compañero Pero tú Ya estás Out Out de De fuera Estupichiglis Que me cargo El Oxford Simón Bishinglis Todo flama Eh Duelo Vámonos A la siguiente Batalla Batalla Eh Grogor Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá A ver Combinación de Pero se me durmió La gallina Y termina haciendo Nada Termina haciendo Nada Por Toleto A ver Eriza Venga Voy a recibir las espinas Amigo Amigo Amiga Amiga Si voy a recibir las espinas Pero tampoco te me flipes Hombre No te las voy a recibir Todas Sabes No voy a abrir la boca Y voy a decir A ver Avientame otra espina No Hombre No Que te regale No significa que te va a regalar Todas Si me estás haciendo spam así Pues yo te voy a tener que hacer spam De la burpice Y si tú me haces eso Pues yo te hago la spam de la burpice Que la burpice va en megafórmica Así que esta mete también Unos guamazotes que no veas Así que Evalúa Evalúa compañero Y ya después Ya después Pues lo haces ¿No? Porque si tú no evaluas los riesgos Pues hombre macho Te puede salir un poquito mal La jugada ¿Eh? Un poquito mal Eh Llamaradas Es que no me sale Voy a lanzar a llamaradas Al Bueno Con esto Sale al 2 Al 3 Eh Bueno a ver Por desgracia No pude llegar Porque pues Se entrometió A ver La doca A nivel 2 Esa si te la voy a dejar Esa si te la dejo Porque Pues hombre Es una 2 Es una 2 Y tampoco va a nivel A nivel 1 Amigo A nivel 1 Si no te la perdono A ver Me sale un poco mal Porque La teniendo 3 Pero Amigo Que me me lanzis Si saque Me estás poniendo de mala Me estás poniendo de mala Si tú me pones a mí de mala Yo voy a Ok 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 Bueno a ver Me lanzo a mar Esa va a nivel 2 ¿Va? Ah puede Era nivel 3 La vi muy chiquita Como para ser de nivel Amigo Que el ingrato ya recupero Ah Neta Odio cuando me lanzan Spawn de dog Chingao Ahí Toma Ahí está Por lo menos Alcanzé a matar su dog Con la otra Eh Es que viene la siguiente Ahí viene la siguiente Este Este no se espera Este directamente la junta Y Vámonos Ah pues ya que sí Ahora sí se espero Sabes Ahora sí se espero Así que como ya te esperas Como ya me hiciste el favor De esperarte De todas maneras amigo Tú ya me colmaste la paciencia Tú me colmaste la paciencia Así que lo siento Pero tú Ya no te las Ya no te las paso Ya no te las voy a pasar Ya no te las voy a pasar Ya Ya te traigo el rencor Así que lo siento Lo siento Pero fue tu culpa Fue tu culpa Ni modo O sea Fue tu culpa Tu culpa Totalmente tu culpa A mí no me vengas acá a decir nada Porque fue tu culpa Al empezar a hacer el spam De las dog La verdad Eh Ahí está Abrimos este con una gemita Que me va Uy Ya estamos Uy Ya estamos a 600 monedas De llegar a las 100 mil A las 100 mil A 600 monedas De llegar a las 100 mil Mordixtas A ver ¿Qué es lo que tiene este? Vale Ninguna De la cual Deba tener especial cuidado A ver A ver Salvo ese todo de ese spam Que me está lanzando Porque como que el compañero dice Ah Este 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 No me estaba defendiendo Y hombre Macho Mira Me quito Me quito Harta vida ¿Sabes? Me quito Harta vida Y Y Ayuda Banda ¡Ah! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eh Hombre A ver Espérate Macho Macho Tú Tú Viste Todo Lo Qué Joder Joder Me Me Reventó No Abrir Y Cerrar De Ojos Yo Apenas Diciendo Nah Esto Esta Tontito El Tontito Acá Era Otro Por Por Confiado Apenas Yo Diciendo Que No Tienes Luz De Las Que Se Va Preocupar De Que Tengan Que Tener Especial Cuidado Y Y Y Antas Lo Y Después ya no hay vida a la vez muy bien a ver lanzamos en principio ayer para ayer tenía que haber cargado amigos a veces para él y si pisi sin esfuerzo apenas sin esfuerzo apenas amigos tiene esfuerzo por lo pronto yo quiero dejar el video del día de hoy pero antes de irme quiero mandarle un saludo a la última persona que se unió a el nivel de cobre danix gamer un saludo bro un saludo muchas gracias por haberte unido y también un saludo para maribel serrano que se unió a miembros y eso así que pues nada un saludo a ellos gracias por apoyar el canal muchos muchos tanques por apoyarlo se les quiere y nos vemos en el próximo vídeo adiós